Cambiamos completamente el orden de noticias. Vean las siguientes imágenes, porque estos dos hombres no querrán volver a pintar grafitis en su vida, en las paredes de los vecinos, porque quedarán sin duda alguna grabado en la memoria el castigo maya que les fue impuesto en Sololá. Veamos. Este fue el castigo que recibieron dos hombres en la cabecera de Sololá al ser acusados por los pobladores de dañar el patrimonio del municipio. Misraim Julajú fue señalado de pintar grafitis en las paredes de las casas de los vecinos. Y Luis Miguel Vázquez Pérez fue acusado de sustraer un celular y un par de zapatos del interior de un vehículo. Ambos fueron escuchados en la Alcaldía Indígena de Sololá, o formada por alcaldes de nueve cantones de la cabecera departamental. Ahí decidieron aplicarles el denominado castigo maya frente a decenas de vecinos. Recibieron 20 azotes cada uno, ejecutados por sus propios padres. Durante este proceso, algunos testigos exigieron que los presuntos delincuentes fueran encarcelados, porque son personas que se han dedicado a delinquir y son un mal ejemplo para la sociedad. Además, las autoridades indígenas ordenaron que Luis Miguel devolviera los objetos robados y Misraim debe comprar 10 cubetas de pintura para las casas dañadas. ¡Hit goes! ¡Hit go%. ¡Hit gopmam! ¡Hit gobe ir! ¡Hit gopmam! ¡Hit gopmam!